Tengo una cita con Rafa, pasando alegres momentos, tengo una cita con Rafa, para pasarla contento. Cita de porte, cultura en general, la moda también se le exige mucho más, preguntas y respuestas algo sensacional. Humor y entrevistas lo voy a disfrutar, una cita con Rafa, para pasarla contento. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio Cita con Rafa. Hoy tenemos un programa netamente musical, porque hemos invitado a una de las leyendas ya, y digo leyendas no por la edad, sino por la trayectoria musical de nadie más, ni nadie menos, de Álvaro Granobles. Ha estado con el grupo Nietzsche, ha estado como con 20 orquestas. ¿Por qué? No es porque él ande saltando de uno a otro, sino por la calidad. Lo pedían tanto que cada orquesta que iba, cobraba más. Álvaro, bienvenido al programa. Hermano, encantado de verte. ¿Qué tal todo? Muy contento, bueno, muy bien, muy bien, excelente, gracias a Dios. Cada día con más bendiciones y se van logrando cada día más cosas. Es como el resultado de estar sembrando todo el tiempo, ¿no? Sembrando y cultivando y abonando y luego regando la matica, ¿no? Y entonces se va empezando a recoger los brutos. Y la gente cada día pidiendo más shows y logrando uno tener más aceptación del público a nivel internacional y obviamente a nivel nacional. Pero cuando me refiero a la parte internacional, lo digo porque internacionalmente los artistas colombianos, sobre todo los salseros, tenemos muchísima fuerza. De pronto más que en la misma ciudad de Cali, pero contentos. O sea, nos sentimos bendecidos por eso porque de todas maneras nos valoran bastante. Estamos todo el tiempo haciendo giras, conciertos. Y bueno, ya incluso tengo hasta representantes de otros países, ¿no? Que son los que se encargan de representar. Sí, y además te lo mereces porque has hecho una carrera muy buena. Yo que tengo una inquietud, ¿cómo se inicia Álvaro Guernobles en el canto? Yo imagino que cuando estaba de niño le cantabas a todo el mundo. Claro, pues eso dice mi mamá que cuando yo tenía tan solo unos meses de edad ya mi padre, como él tocaba su guitarra y cantaba, entonces yo dije que estando así tan niño, quedaba embelezado viéndolo a él, ¿no? Viéndolo a él cantar y entonces era algo que a lo mejor sirvió como de inspiración, ¿no? Desde niño, muy niño. Cuando ya tenía cuatro años de edad ya tarareaba canciones, dice mi mamá que tarareaba canciones como de chiquitita del grupo Abba. Sí. Abbas se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Y otras, ¿no? Entonces ellos escuchaban y decían, pero siendo tan niño y da las notas, ¿no? Hacen las notas afinadas. Pero nunca pensaron que yo me iba a dedicar a la música porque ellos tenían otras ideas, otra mentalidad. De hecho son personas que siguen un camino muy cristiano. Y pues lo menos que decían es que su hijo se vaya a volver cantante porque se imagina que este es el mundo de la perdición. Ah, sí. Entonces ellos no estaban enfocados en eso. Sin embargo, yo seguí ahí cultivando, cultivando. En el colegio hice algunos actos cívicos, especialmente en bachillerato. Alcancé a hacer como dos actos cívicos y luego pasé a hacer el concurso de soneros, que era de Telepacífico, ¿no? En ese momento. Sí. Entonces participé, fue exitosa mi participación y a la gente le gustó mucho. A partir de ese momento empecé a trasegar por diferentes agrupaciones. ¿Y cuándo se dio cuenta Álvaro Granobles que lo de él iba a ser el canto? ¿Por lo que le decían sus padres o porque ya él se sentía bien afinado, se sentía que le gustaba eso? ¿Y cuándo dijo, esta va a ser mi carrera? Es que hay algo tan importante, Rafael, que estaba omitiendo. Y es que estando pelado, pues, vivíamos en Atanasio Girardot. Mientras a mi papá le gustaba y a mi mamá, que es un pastor López y chucuchuco, como le llamamos nosotros. O sea, el tropicalito rico porque es rico, es delicioso. A mí me gusta también. Pero pues, empezaba yo a recibir influencia externa de otras personas. Había un vecino nuestro que cada fin de semana, cuando era quincena, se trasnochaba, se trasnochaba, oyendo nada más y nada menos que salsa. Salsa, pura salsa. Usted escuchaba, yo he escuchado como, oh, ¿qué será, qué será? Ah, sí, claro. Y después canciones, ella va triste y vacía. Sí. Y toda esa música sonando todo el tiempo. Y mi mamá y mi padre eran quejándose porque los estaba trasnochando. Para el otro día mi papá irse a trabajar, imagínate. Y yo era pegado a la pared. Entonces, claro, eso lo iba absorbiendo y ahí fue como me fui metiendo también en el cuento de la salsa. A encontrar que eso era lo que me gustaba a mí. ¿Qué edad más o menos tenía en ese momento? Tenía por ahí ocho años. Uy, es muy temprano. Siete, ocho años. Y ya cuando pasé a tener a quinto de primaria, que fue cuando me pegó Cali Pachanguero en esa época, pues con mayor razón, ya en esa época estaba pegado Frankie Ruiz con la cura, Cali Pachanguero de Nietzsche y una cantidad de temas más que estaban sonando. Entonces, todo eso me fue como arrastrando yo. Venga para acá, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cuándo dijiste? Dejo los estudios y me voy a cantar. Nunca dejé los estudios. Oh, qué bien. O sea, seguí los estudios porque pues igual era algo esencial también para mí. Y pues mi familia siempre estuvo al tanto de que, de concientizarme desde niño de que eso era algo que tenía que hacer por mí. O sea, estudiar y lo hice, ¿no? Terminé mis estudios de bachillerato y todo. Y ahí sí ya me empecé a dedicar a la música. París de caña, puse en el agua. Tráemela en Santa María. Vete el tropón, tira la atarraya. Que el perol y que la olla está vacía. París de caña, puse en el agua. Ya son las dos y no hay na' pa' la comida. Vete el tropón, tira la atarraya. Tírala pues, tírala pues, tírala pues de una vez. París de caña, puse en el agua. Que don Leandro ya puso el galantro. Vete el tropón, tira la atarraya. Y mis hijos, lunitas, ya están esperando. Que te pongas blanca el yo, disimulando que haga el fuerte. Cumbia, por supuesto, colombiana. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundi, Palmira, Jumbo y Calima el Darien. Reunirán a los mejores deportistas de 41 países. Compitiendo en 30 disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. En Autosuperior Chevrolet lo tienes todo. Somos el concesionario con el portafolio más completo de vehículos Chevrolet. Con sedes en Cali estratégicamente ubicadas. En el centro diagonal a la Torre de Cali y en el norte bajando el puente de Sameco a 300 metros. Y ahora en nuestro nuevo punto en Chipichape Car House. Cuando sientas muchas ganas de comprar y ese antojo no puede esperar. Mejor detente ahí, ahorra un poco, un poco más. Antójate de ahorrar si lo quieres. Antójate de ahorrar. Paco W, así de simple, así de amable. La Escuela Nacional del Deporte es una institución única en Colombia. Líder en la formación académica en las áreas del deporte, la salud, la rehabilitación y la administración. 35 años aportando profesionales idóneos al deporte colombiano. Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Educación superior de calidad pensando para ti. No pares de vivir la emoción. Pégale al marcador y gana desde cualquier parte con Wplay.co. Apuestas online. Wplay.co. Autoriza con Juegos. Intenalco. Educación superior en su moderna sede. Ofrece carreras como técnico profesional en gestión empresarial, costos y contabilidad, mercadeo, procesos administrativos de seguridad y salud en el trabajo, importaciones y exportaciones, operaciones logísticas, soldadura, agroforestales, viales y de transporte, informes 350-664-9236 y 304-1177-536, Intenalco, Educación Superior. En Fortox Security Group, lo hacemos todo por tu seguridad. Nuestra misión es generar confianza y aportar a la construcción de un entorno más seguro para la productividad del país y para la tranquilidad del hogar, la familia y el negocio. Somos Fortox Security Group, seguro lo hacemos. En la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico, estamos comprometidos con la educación superior con sentido social y alta calidad. Por ello, todos nuestros programas cuentan con registro calificado vigente, gestión administrativa y financiera, comercio exterior y negocios internacionales, gestión comercial y mercadeo, contabilidad financiera, gestión ambiental, inscripciones abiertas de lunes a sábado, jornada continua, plan de ayudas económicas, Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico. Educación Superior Chontico Millonario, juegue tempranito y cobre rapidito, lunes a domingo 12 y 59, mediodía, chontico noche, gane rapidito y duerma tranquilito, lunes a viernes 6 y 59, sábados 9 y 59, domingos y festivos 7 y 59, superchontico, otra oportunidad para ganar, jueves 9 y 30 de la noche, todo por Telepacífico. Con programas acreditados nacional e internacionalmente y las matrículas más económicas, la Universidad Santiago de Cali se ha consolidado como una institución orientada hacia la excelencia, estamos comprometidos con el desarrollo del país y con orgullo exaltamos que somos calidad. Somos USC Si buscas ahorro y variedad, no esperes más, ven a Cabasa donde todo en frutas y verduras puedes encontrar, te esperamos todos los miércoles y domingos a partir de las 4 de la tarde para que hagas tus mejores compras. Cabasa, kilómetro 11 vía Cali Candelaria, si tu bolsillo quieres cuidar, a Cabasa ven a comprar. Los colombianos son como mi café, unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros, sin fronteras, sin barreras, son rey de su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Café Águila Roja Hagámosle, siempre hagámosle, con los cementos San Marcos, hagámosle, con los cementos San Marcos, la mezcla perfecta, calidad, rendimiento y resistencia, sí, sí, hagámosle. San Marcos construye región, con pasión y corazón, con los cementos San Marcos, no paras de crecer, hagámosle, cuidando el medio ambiente, uniendo a la gente, cementos San Marcos, puntos más fuertes. Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia y compromiso social Vacaciones en Cancún, Punta Cana, Cuba o en cualquier lugar del mundo Tiquetes, traslados, asistencia médica, impuestos y todo incluido Viajes L&M, experiencia aplicada a su servicio Una cita con Rafa Para pasarla contentos ¿Cuál fue el primer paso, digamos, para ya sentirse cantante, cantante de una orquesta? Cuando entré a la orquesta Los Bunkers Esa es la escuela de cualquier cantidad de artistas, músicos y cantantes La orquesta Los Bunkers fue una gran escuela para mí Personas como Rodrigo Calderón, Jairo Calderón, los hermanos Calderón Nuremberg, Nuremberg, grandes músicos Y tenía una gran institución, por cierto Entonces ahí creo que aprendí bastante Luego de eso pasé a la octava dimensión Muy conocida también Con Santiago Mejía, con Aldo Y gracias a Dios también ahí pues Se siguió dando ese paso ascendente Ahí ya tuve la oportunidad de grabar mi primera canción como cantante profesional ¿Cuál fue? Sé que no debo quererla Sé que no debo quererla Claro que sí ¿Cuál era? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? O sea que dice Porque sé Sé que no debo quererla Sé que no debo adorarla Pero mi corazón Es más fuerte que yo Estamos haciendo mucha voz Esa es la voz que necesito yo para cantar los goles Vamos a ver Ahí la tienes Ahí la tienes Ya la conseguiste hermano Sé que no debo quererla Sé que no debo adorarla Pero mi corazón Es más fuerte que yo ¿Qué importa la razón? ¿Qué importa la razón? Cuando no llega el amor Bueno y después ¿Cómo fue ese paso? ¿Hasta dónde quiero llevarte? Hasta cuando llegas a Nietzsche Que creo que esa fue la consagración Entonces de octava dimensión ¿Para dónde sigues? Luego estando en la octava dimensión Y habiendo grabado el álbum Porque fue un álbum No fue una sola canción Sino un álbum llamado Toque de clase Fue cuando apareció La oportunidad Y la oferta del maestro Jairo Varela Para ser parte del grupo Nietzsche Ah pero fue rápido A la larga Sí Fue rápido ¿Cuánto tiempo duraste cantando Antes de llegar a Nietzsche? Es que imagínate que yo grabé el disco De Sé que no debo quererla Donde está Sé que no debo quererla Y prácticamente Salió al mercado Al siguiente marzo O sea Eso fue en el marzo del 2000 Desde el 95 De inmediato apareció Esa situación O sea Que de hecho Le íbamos a hacer el video Al disco Apenas le íbamos a hacer el video Ya estaba saliendo en la radio Cuando empezaron Los rumrumes Y el rumrum De que Jairo quería Que yo entrara al grupo Nietzsche Y eso pues generó Cierta molestia Aparte de los dueños De la octava dimensión Que cuando íbamos a hacer el video Pues procuraron No sacar mucho Mi cara De el video Que porque Ya usted ya se nos va Y resulta que no fue así Yo respeté mi contrato Que tenía con Codiscos Para grabar Para la octava dimensión Grabé una canción Como invitado Con el álbum Etnia Del grupo Nietzsche Lo cual Me dio pues Una posibilidad de espera Ya había grabado En ese álbum Con Nietzsche Y seguí haciendo otro álbum Más con la octava dimensión Que se llama A manos llenas Óyeme Álvaro Tengo una Una inquietud Cuando Jairo Lo contrata Y está hablando con usted Que le dice Como contrataba A él a los cantantes Bueno Es una persona muy seria En todo Siempre Fue muy Muy directo Me dijo Yo lo quiero aquí En el grupo Quiero que esté en el grupo Y me gusta su timbre Me gusta Me ha gustado Lo que ha hecho Y yo quiero que esté aquí De hecho no tuve que hacer audición Ah claro Porque ya él tenía conocimiento Ya me había visto en vivo Cantando en un club De aquí de la ciudad de Cali Que estaba presentándome Ese día con la octava dimensión Y Y entonces a él le gustó mucho Y aparte de eso Después sale la canción La que grabé Con la octava dimensión Entonces Le gustó más todavía No tuve necesidad Nunca de hacer audición Para entrar al grupo Nietzsche Una grata experiencia Para mí Haber entrar al grupo Nietzsche Y él ya tenía canciones Para Alvaro Granobles Ya tenía algo dispuesto Pues precisamente Cuando grabé Calla La canción que está En el álbum de Etnia Esa canción La hizo Pensando en mí La tuvo Y de verdad pues Yo me sentí muy contento Porque de verdad Que me quedó muy Al timbre mío Para la textura mía Que siempre canto Subiendo Subiendo ¿Cuánto tiempo duraste en Nietzsche? Tres años y medio Tres años Oficialmente ¿No? Sí Porque extraoficial Lo que te digo Que hice antes Que fue cuando Estando aún en la octava dimensión Grabé el álbum Grabé en el álbum De Etnia La canción Calla Y también Todos los coros De esa producción ¿No? ¿Cuánto tiempo duraste? Solo por ti Por ti Por ti Por ti Una cita con Rafa Para pasarla contentos Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien Reunirán a los mejores deportistas de 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Escoger a Palmira Para hacer la rendición de cuentas Del comando de la policía Valle del Cauca Significa mucho Ya lo explicaba en su rendición Que Palmira Es uno de los municipios priorizados Porque sabe que aquí hay apoyo Porque sabe que aquí hay trabajo Aquí hay coordinación Para el municipio de Palmira Es bien importante Para la policía nacional Seguir trabajando De manera articulada Con la administración municipal A través del programa diseñado En materia de seguridad Como es el Pisco Donde la policía Se ha venido fortaleciendo En su estructura En su equipamiento En su movilidad Se ha incrementado El número de hombres Para fortalecer Y estabilizar Los cuadrantes Aquí se han reducido Ostensiblemente Delitos Con el apoyo nuestro Vamos a seguir trabajando Por la seguridad Y la convivencia ciudadana Seguiremos trabajando Articuladamente En prevención En control Y disuasión Acá especialmente En el municipio de Palmira Como municipio priorizado Por Palmira Vale la pena Trabajar Porque a todos Nos gustan las cosas sencillas Adquiere un microcrédito Para invertir en tu negocio Llámanos Banco W Así de simple Así de amable La Escuela Nacional Del Deporte Institución Universitaria Único en su género Apuesta en grande Por la acreditación De alta calidad De sus programas profesional En deporte Y fisioterapia 35 años De investigación En las ciencias Del deporte Y la salud Formando deportistas De alto rendimiento Escuela Nacional Del Deporte Formación profesional Que marca la diferencia Gracias al alcalde Carlos Alberto Bejarano Jumbo es presente Y futuro para Colombia Jumbo progresa Y es territorio de oportunidades Para su gente Jumbo Capital industrial de Colombia En Auto Superior En Credinomina En Credinomina Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañabral Tiene todo para su hogar Cali Palmira Buga Tuluá Villa Gorgona Excursiones al Golfo de Morrosquillo Visitas a Medellín En Tolú Isla Mucura Tintipán Y Coveñas Viajes L&M Experiencia Aplicada a su servicio En Nativos En Nativos nos preocupamos Por mejorar su condición de salud Con productos y suplementos De origen natural En Nativos te atendemos Con mucho gusto Yo compro en Nativos Porque confío en sus productos Venga Nativos Le ofrecemos una esperanza Nativos Centro de Medicina Natural Encuéntranos en Cali En la avenida Roosevelt Frente a la Milagrosa En Palmira En el Parque Bolívar Y en el Centro Comercial Llano Grande Una marca Organización Ciber Una cita con Rafa Para pasarla contentos ¿Por qué a Jairo Es conocido por todos? No estoy inventando nada No le duraban los cantantes Porque había mucha variedad Bueno, yo podría decirte que Que en toda institución Pues siempre van a haber Ese tipo de cosas Porque hay muchas razones Una porque el cantante De por sí No solamente quiere ser Cantante del Grupo Nietzsche Al menos en mi caso Yo desde muy niño Ya tenía claro Que yo quería ser solista Entonces para mí Era lo máximo Poder llegar a ser solista Tener ya mi propia producción Y grabar Con grandes productores Tener una disquera Que estuviera ahí Empujando Como lo hacían Varias aquí En esa época Cuando estaban vivas Las disqueras Entonces uno soñaba Con toda esa maquinaria Ahí para impulsarlo A uno como solista Pero entonces Cuando vi que tenía La oportunidad De estar en el Grupo Nietzsche Para mí fue un motivo De mucha alegría Porque imagínate El Grupo Nietzsche Es la orquesta más importante De Colombia Y con gran trayectoria Y con gran cantidad De éxito Yo decía pues Excelente Claro, claro Es un trampolín enorme Incluso Se puede decir Que por cosas de la vida Yo tuve la oportunidad De haber sido cantante solista Antes de ser De Grupo Nietzsche Con una compañía De Estados Unidos Que bien De la RMM Que era La compañía Grandísima De hecho La mayoría De los cantantes Puertoriqueños Más importantes Estaban allí Y por Colombia Iba a ser el primer artista De Cali Que iba a ser parte De esa compañía Pero como te digo Ellos se demoraron Un poco en dar la respuesta Y cuando Se apareció la oportunidad Para trabajar con Jairo Ya después De que yo firmé Con Jairo Puede ser Casi una semana después Me llegó la respuesta De la compañía Diciéndome que sí Que aprobaba mi proyecto Y todo Y era para grabar En Puerto Rico Y todo Pero pues Como te digo Me siento Súper bendecido Porque ese paso Para mí fue Fundamental Para hacer hoy en día Lo que estoy haciendo Otra inquietud Que me nace Con relación a los cantantes Bueno yo como locutor También la pregunta viene Yo también Lo sufrí Cuando uno tiene Dolor de garganta O algo Y le toca Presentarse Como hace Yo iba al estadio Y transmitía Así me doliera Con dolor y todo Pues hay muchas Muchas formas Cada quien Tiene como una manera De cuidar su garganta En mi caso Es descansar Y tratar De hacer ejercicios Utilizar Utilizar la panela O a veces la miel de abeja Con un poquito de sal Le he utilizado Y el limoncito Cosas así como esas Las he hecho Para Tratar de De estar bien Y tratar de sacar La flema Sin lastimar Mi garganta Claro Porque por lo general El dolor de la garganta Viene porque En flema Hay congestión Entonces hay que tratar De sacar esa flema Pero sin lastimar Las cuebras Nunca antes de una presentación Estaba afónico Sí, claro Es que eso es algo natural Natural, sí Y más cuando está uno de gira A veces está uno aquí Y de repente El estar en diferentes lugares Diferentes atmósferas Te enferma Sí Entonces me ha pasado Y gracias a Dios Lo he logrado sortear Sí Sí, me protejo más Hablo menos O sea Busco la manera De estar bien Para el show Porque es que a mí ¿Qué me sirve? Rafael Hablar demasiado Antes del show Con una Con otra persona Y cuando llegue En mi show Va a cantar Bien cansado A mí me decía El otorrino Vea Rafael No cante los goles Donde no le paguen Cántelo Donde le paguen Claro Álvaro Hemos charrado Tan chévere Ha sido Un momento Muy Muy sabroso Con la música suya Yo le invito Para otro programa más ¿Acepta la invitación? Uy Por supuesto hermano Eso es tan Sabroso Ah bueno Listo Yo estoy ahí Para las que sean Mi hermano Ahí estamos Entonces nos vemos Para el próximo programa Claro que sí A la misma hora Es correcto Y en el mismo canal Así es Así es Así es que amigos Los invito Para otro programa más Con Álvaro Granobles El gran cantante El romántico de la salsa Con toda su música Así es que nos vemos Los quiero mucho Chao Chao Que viva mi gente Con la mano arriba Arriba Corico Corico Seguro mujer Que hoy eres feliz 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 No hay nada de ayer No hay nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste fiel Tú con él No me sorprendí Sospechaba Terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No volvían Ya volver atrás Y te quería Cada día más y más Que se escuche La bulla Corico Seguro mujer Que hoy eres feliz Muy feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que es tan linda Mucho más Que ayer No me odias Ni preguntas Siempre algo De mí Y al fin y al cabo Un poquito Yo me hice Quedé Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Que así loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre Lo perdí Tú con él Aún recuerdo El romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Tú con él Yo no me di cuenta Escucho mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Desperte Desde Colombia Hermano Gran Dobles Recordando a Black y Ruiz Tú con él Tú con él Ya no recuerda A mi locura Si era por aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Con los piernas Y otros van Muchísimas gracias Tengo una cita con Rafa Pasando alegres momentos Tengo una cita con Rafa Para pasarla contento Cita de corte Estructura en general La moda también se ve Si digo y mucho más Preguntas y respuestas Algo sensacional Humor y entrevistas Lo voy a disfrutar Una cita con Rafa Para pasarla contento Para pasarla contento